ah pues bello empecé en la fotografía por suerte pues no yo no quería ser fotógrafo en realidad no quería estudiar nada y mi mamá pues en su desespero porque no estuviera alguien ahí mi hermana la logró convencer de que yo descansar a un semestre después de terminar el colegio como para pensar y mi mamá en ese desespero de esos seis meses yo ahí en la casa dijo ay ahí lo metí un curso de fotografía ahí lo metí empieza mañana no sé qué mi mamá era fotógrafa de hobby mi cámara y me entregó todo como vea y yo fui a clase obligado mal o sea mal así de mala gana arrastrando los zapatos y recuerdo que el primer día recuerdo que el primer día fui a clase y llegué a la calle yo quiero ser fotógrafo y mi mamá y fue así como medio accidental la cosa y ahí estoy ya no sé como 17 años si alguna vez me había inventado algo bacano no algún día lo hice estaba visitando un museo y había una obra como llena de líneas y yo me estaba tomando una foto en esa obra y debe si me paro así como la diado fue un tema muy de momento cuando yo estudié fotografía en argentina iba caminando un día para donde yo vivía y había un teatro de cine y según la ley los teatros cuando compran los derechos de las películas sólo las pueden usar cierto tiempo es había un contenedor gigante y yo boté una basura y vi como unos rollos y si veo y eran películas y apenas vi como algo bonito lo saqué y me lo llevé para mi casa y empecé con la lupa cuenta y los a ver la película así esa película se llamaba memento respeto si es ese no hay varias por ejemplo la arquitectura un tiempo me parecía una cosa muy bacana pero el diseño sí es creo que mi profesión será que es frustrada es que ejerzo mucho el diseño en mi día a día instagram whatsapp creería yo con un bananito mentira no sí alcoholismo representan muy bien como lo que quiero sentir en cada momento lo mejor de ser fotógrafo es trabajar con gente diferente todos los días que se viene para el de las fotos yo creo que cada vez como que abro más la posibilidad de trabajar con audiovisual